No es un don tener la guitarra, no es que yo nací bueno para la guitarra y el que está allí no. No, lo que pasa es que hay que cogerla, hay que trabajarla, hay que darle cariño, lo mismo que a la quena, lo mismo que al caminar con las muletas, lo mismo que para trabajar atendiendo las mesas o colocando la música en un bar, para dictar una clase de gimnasia, para hablar con el público, nada más para saludar a un amigo, a tu mamá, a tu papá, hay que hacerlo como de aquí adentro. Tengo una sola locura de razón de vida, ser feliz por estar vivo. ¡Sueños! Les voy a contar, no se asusten, me voy a apagar la cámara, señor Camarón. El sueño más lindo que tuve fue en algún momento que me naciera mi piel, y yo sé que va a pasar.